Reverso y piel de la razón Él sabe cuál es su explicación Está loco, libre para perdonar Luna madre, calor de redención Soy de un reino que jamás A otro reino se dará mi cara No importa si la cuerda va a soportar Es que quiero, ya sabes, ser como él Soy de un reino que jamás A otro reino se dará mi cara Ser el eslabón que no se va a cortar Ser el eslabón que no se va a cortar Ganas y ganamos, ganas y ganamos Ganas y ganamos, ganas Recorrer la línea de tus pies Conocer el riesgo del amor Ganas y ganamos, ganas y ganas